¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video-reacción más a Dimash Kudaibergen. Vamos a reaccionar a su última presentación que hizo el día de ayer, donde presentó dos temas, que por lo que veo aquí en el video, presentó Stranger y Durdaraz. Vamos a ver de qué se trata, no lo he visto, lo quiero descubrir junto con ustedes. Yo sé que todos ustedes ya lo vieron, pero quiero que me acompañen a descubrirlo juntos. Y pues bueno, sin más perámbulos, corral intro. Bueno, después del intro, así vamos a presenciar la primera actuación de Dimash. No sé si me pueden dejar el contexto de esta presentación, por favor. ¿Qué es un festival? ¿Un programa de televisión? ¿O qué fue? ¿En dónde se presentó? Y vamos a ver qué tal lo hizo. Al parecer por el idioma creo que es en Kazajistán. Ok. Ahorita le regreso, no se preocupen. De entrada, la ropa de Dimash es increíble. Veo que sigue todavía en el mood, en el flow de los vampiros, porque su ropa está muy vampiresca. Sigue en el mood de When I Got You. Y la verdad le queda muy bien, se ve muy señorial, se ve muy majestuoso, se ve muy atractivo. Con su cabello. La verdad, su imagen está impecable. Y vemos que empieza con Stranger. Mmm, ese goteo. La escenografía muy bonita, las imágenes que nos están mostrando. Muy bien el contraste de colores. Dimash se ve, parece vampiro, parece vampiro. Oh. Perdón. Perdón. Uh. ¿Soy solo yo? O como que sus graves ya están más graves, más profundos, con más cuerpo, con muchísimo soporte. La verdad, increíble. Cuando crees que ya descubriste todo y crees que sus graves ya llegaron a lo máximo, no. Sigue evolucionando y sus graves siguen mejorando. La verdad, increíble. Esos graves me dejaron sin palabras. Oh. Oh. Mmm. 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 esta parte de la canción parece como si fuera una marcha de guerra o una marcha fúnebre no sé se oye muy rico eso guau saben estar ahí no mucho la vibra no puedo quitarle la vista de encima a su vestuario está impresionante tiende me está dando como que la característica me está dando la impresión me está dando el mood me está dando el flow como de personaje de videojuego un videojuego que a lo mejor los más jóvenes lo conocerán que se llama débil me débil me cry el personaje el protagonista se llama dante y es un cazademonios y todo eso y se enfrenta a vampiros y todas esas cosas pero me está dando muy mucho esa vibra de su traje como de cazavampiros no sé cazademonios algo así está impresionante su ropa también al mismo tiempo me está dando mucho me está recordando mucho una película que aquí en méxico se conoció como inframundo que su nombre original es underworld que es una batalla entre hombres lobo y vampiros y la verdad son películas muy buenas son como 34 películas de esa saga y me está trayendo muchas vibras eso y más aparte la canción ayuda bastante porque tiene esa vibra tiene todo ese rollo tiene toda esa consistencia y la verdad está muy bien me gusta mucho el vestuario de más pero exageradamente mucho y con la canción delicia o la mirada de la concentración es un vampiro ok tuvimos una falla del vídeo wow 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 mmm wow soy solo yo o como que este belting duró muchísimo como que lo hizo más largo como que siento que tuvo más tiempo no sé también su capacidad pulmonar está mejorando wow en serio que su story está impresionante bueno aquí termina la presentación de Stranger la verdad una delicia la verdad que más se puede decir es Dimash y solamente nos presenta lo mejor creo que si es en Kazajstán esta presentación me gusta mucho todo el contexto me gusta mucho que Dimash siga en el flow de When I Got You con los vampiros digo ese es mi sentir me transmite esa vibra su vestuario sus miradas como te quería dominar con la mirada como te transmitía con todo su cuerpo Dimash no nada más te canta con con la boca te canta también con todo su cuerpo con las manos yo creo que si a Dimash le corta las manos se queda mudo porque también canta mucho con las manos la verdad es increíble y pues bueno esta presentación me encantó yo sé que a ustedes también pero si esta mi dirección en especial la que les hice yo ahorita su amigo elático les gustó regálenme un like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que Youtube les avise cada vez subimos nuevo video recuerden que estamos subiendo dos reacciones a Dimash Kodeberg en todos los días de lunes a viernes dos reacciones diarias para que no se pierdan ninguna de las dos y pues bueno no me queda nada más que decirles que yo soy elático los quiero mucho los veo más al ratito para la segunda dosis de vitamina D ya saben en dónde en el ciberespacio bye